¡Hola! ¡Feliz día! ¡Feliz jueves para todos! Bueno, yo como siempre, todos los jueves muy bien acompañada, feliz. Hoy me acompaña Bonnie. Bonnie, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¡Bienvenidísimas! ¡Bienvenidísimas! Gracias, gracias. Mira, de verdad, primero de todo, agradecer a Dios por estar aquí. Era algo que quería hacer hace mucho tiempo. Y a ti, por haberme brindado esta oportunidad de estar aquí contigo, de abrirme este espacio tan maravilloso que sé que es tan importante para ti y en el que has trabajado por mucho tiempo. Y mira, me siento bendecida, genial y espectacular. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, les voy a contar que Bonnie nos va a acompañar en muchísimos episodios. ¡Amén! Vamos a hacer muchas cosas. ¡Bienvenida! ¡Qué chévere, qué chévere! Gracias. Que estemos acá y bueno, como vamos a conocer a Bonnie y que ella nos cuente, porque yo ya he hablado muchísimo. Bonnie, te salió la palabra, por favor, casada, soltera, divorciada, como es. Bueno, mira, yo soy soltera, soy madre, trabajo en el mundo de la belleza, licenciada en comunicación social, que me apasiona, y licenciada en educación, de mi Solana, hermana de tu hermosa Colombia, país hermano, y bueno, estamos aquí en Por Favor Hablemos. Y me encanta el concepto, porque yo hablo mucho, yo hablo mucho, se van a ir dando cuenta. Tenía que ser así, tenías que ser así. Me van a ir conociendo y en un momento me van a decir, ya para, por favor. Pero bueno, me encanta hablar, porque creo que es la esencia de todo al final, cuando conversas, cuando te expresas, es capaz de solucionar problemas, solucionar conflictos, evitar conflictos, es tan poderosa la palabra, así que me encanta el concepto de estos pasos. Qué bueno, como voy a utilizar las palabras de mi papá, que decía, hablando se entiende la gente, entonces, bueno. Creo que tu papá y mi papá eran amigos, porque el tío decía lo mismo, aunque a veces no me dejaba hablar y me decían no es no, pero bueno. Ahora sí, sí se conocieron. Bueno, nosotros con Boni hemos estado acá como en varias conversaciones, con Boni nos obtuve el gusto, el grande gusto de conocerla hace ya bastante tiempo y siempre habíamos pensado de hacer algo juntas, de chévere un proyecto, hagamos esto, hagamos lo otro, y ahí lo pasaba y no coincidíamos. O sea, coincidimos hoy en el momento perfecto. Y miren, acá todo se alineó y ya estamos acá, entonces, estamos listas, preparadas para ustedes. Hemos hablado con Boni y obviamente queremos hacer eco a la película que está en boca, que la gente ha hablado muchísimo, que en redes sociales, que la gente tiene su opinión y es rompiendo el círculo. Y porque queremos hacer eco, porque somos madres solteras, separadas y creemos que eso como que de una u otra manera lo hemos vivido. Entonces queremos compartirlo con ustedes. Y yo creo, Rocío, que esta película, ahora que tú dices que ha sido como un boom y que resuena en todas partes, creo que, yo no vi la película, leí el libro, por ahí para que me vayan conociendo, me encanta leer, acepto libros de regalos, me fascina. Ah, es que es así, yo, hace vida y yo. Ah, bueno, eso es otro tema, podemos hacer un programa para eso. Pero mira, yo leí el libro y yo creo que lo que hace que la película haya sido de impacto es porque es muy realista, ¿no? Te lleva a tu realidad, te hace cuestionarte cosas que estás permitiendo o que estás haciendo, que no te dabas cuenta. Y creo que más allá, la película me gusta mucho porque es bastante realista, ¿no? No es una película completamente dramática o complicada. O toda la posulada romántica. Sí, toca tu fibra como ser humano. Ok, ok. No vamos a hacer spoilers de la película, pero pues obviamente sí vamos a contar el que nos generó como que, wow, esta vaina tiene sentido. Y es básicamente esos patrones que se habla mucho también de esos patrones que repetimos continuamente. Y los repetimos y es porque en nuestra infancia solemos ver esas cosas que no están bien, pero que ante la familia está permitido, que ante los vecinos como que están normales, como que la sociedad también como que de una u otra manera los acepta. Y entonces empezamos a incorporar en nuestra vida cosas naturales que no son naturales, que no están bien. O sea, ese amor enfermísimo, ese amor patológico malo, ese amor que te hace daño, eso no está bien. Y esos patrones básicamente nosotros debemos romper. Sí, mira, y más allá de lo que has vivido en tu infancia, ¿no? Yo veo ahora, ahí podemos decir muchas cosas, de pronto nosotros que no estamos bien, pero estamos un poquito más adultas. Oli ya se me ha quedado un poco. Bueno, me gusta que esta generación muy moderna, pero sin embargo tengo que decir que muchas personas de nuestra edad, por comodidad, más que cualquier otra cosa, han adoptado esas relaciones, digo, que vemos ahora en las redes sociales, de que si no te quiero, pero no te lo demuestro. Más allá, más allá, más allá, yo soy intensa, a mí me gusta ser intensa, a mí me gusta decir lo que siento respetuosamente y tú ves cómo lo recibes y qué haces con lo que te doy, ¿no? Pero, pero más allá de lo que hayamos vivido en la infancia también son, es lo que tenemos ahora en el entorno, ¿no? La gente o los seres humanos somos seres sociales y vivimos y necesitamos la aceptación de los demás para vivir y no está mal, ¿no? Pero más allá de eso, es tu propia aceptación. Entonces, a veces por encajar en una sociedad o por mantener una relación o porque alguien quiera estar contigo, te vuelves permisivo y vas aceptando cosas que se van volviendo patrones. Y luego te acostumbras tanto que creo que quieres hacer algo como adictivo esa relación o ese patrón y te vas quedando ahí. Y entonces, con ese patrón vas dañando a otras personas, se van llevando también tu patrón. Hay que tener tanto, tanto cuidado con lo que, con la forma en que llevamos nuestros sentimientos y no dejarnos deslumbrar, ¿no? Creo que es lo que le pasó a la protagonista en algún punto, pues se deslumbró. ¿Qualquiera, no? Se deslumbró, yo vivo deslumbrando, yo me deslumbro todos los días, pero yo soy una mujer soltera, yo siempre digo que... Ella se puede deslumbrar. Yo digo que el hecho de que tú estés a dieta y no vas a estar comiéndote todo el menú del restaurante, tú puedes mirar los menús porque en algún punto tú vas a elegir, ¿no? Entonces, bueno, yo vivo deslumbrándome, a veces te deslumbran porque hay personas que tienen la capacidad de deslumbrarte, pero no puedes perder, tengas la edad que tengas, ¿no? Claro. Sea cual sea la relación que quieras tener, que es válida y la respeto todas, pero no puedes dejarte deslumbrar por una sola cosa. Tienes que decir deslúmbrate, pero ve un poquito más allá en la conciencia y di que realmente esto es lo que yo quiero. Y, pues, sin hacer spoiler, esto creo que fue lo que le pasó inicialmente a la protagonista y, es para yo, está bien que te pasó, pero no puedes permitir que te pase todo el tiempo y con tan débil que tienes que aprender de eso. Claro. Y, bueno, ahora voy a hablar de mi vida, de Rocío, de lo que ha pasado. Y es que mi vida, a veces, a veces no, muchas veces se ha permitido cosas que no estaban bien. Entonces, hablábamos hace un momento de que esas famosas banderas sí existen y la película lo veíamos tal cual en una de las primeras escenas que fue violenta. Y a veces nos agarran a banderas. Exacto. La película entró con eso, pero ella, como tú bien lo dices, se deslumbró y empezó a ver otras cosas, pero... Yo también me hubiera deslumbrado. Yo también me hubiera deslumbrado. Pero básicamente era, arrancó con eso, arrancó con una escena violenta, con una escena violenta. Sí, lo tenías. Una escena que no, que no, que no, que ya deslada. Que no podemos aceptar como normal, no hay justificación. Exacto, no había justificación por muy deslumbrado, pues uno tiene que poner nuevamente foco y mirar esas banderas. Entonces yo le decía a Joni, que a mí literal muchas veces me han cogido con la bandera y tenga, 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 ven, tenga, 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 me han dado pao, pao. Y yo con la bandera la escondo. Y si, va todo un rocillo. Como que si no hubiera pasado nada, y si pasó nada, como decía mi bebé, si pasó nada. Si se permiten cosas que no están bien. En la sociedad, en las amigas, como que, ah, pero no fue, o ah, o ah, cuando sí, cuando sí se debe, como que sí se debe haber puesto un stop. Y a veces, a veces quieres evitar, volvemos a la sociedad, evitar que alguien te vea como que tú tuviste la culpa, o como que, que en realidad, yo siempre digo, cuando estás en una relación tóxica, el primer tóxico es tú, porque lo estás permitiendo. Pero a veces no somos conscientes, pero una vez que te haces consciente, todo cambia, todo cambia, definitivamente, Rocío, porque te haces consciente de que está mal. Y ahí es cuando empieza el trabajo interno, y empiezas a romper los círculos. Los círculos. Ahí es cuando empieza el trabajo interno, y evidentemente hay cosas que no se van a ir de tu vida por completo, porque emocionalmente es difícil librarse de muchas cosas, son como una gripe más curada, todos hacen toda la vida. Pero, eso te lleva a cuestionarte día a día, cómo puedes hacer para mejorar, y también es importante que cuando estás con alguien entiendas que esta otra persona también trae esos monstruos arrastrando, son casos que uno va arrastrando así, pero te das cuenta que esta persona lo está trabajando. Sin tolerar, sin tolerar abuso, pero siendo tolerante y paciente con su propio proceso. Ok. También, importante que lo hablábamos ahorita, y es, y se lo decía Bonnie, si alguien te habla mal de miscreli, o sea, valida los sentimientos de las personas tal y como son. O sea, no somos totalmente santos, ni somos totalmente labrosos, o sea, acá no es la Santa Rocío y la Santa Bonnie. No quiero ser la Santa Bonnie. La verdad, en algún cuento somos las malas de paseos. Yo he sido la mala, yo también, o sea, odio. Entonces, créanle porque no... Pasa esto también con nuestras emociones, que a veces, que yo digo que uno de mis defectos, o mi principal defecto, es que así como yo soy de intensa, soy de impulsiva, pero he aprendido a lo largo de la vida a regular mis emociones, y sigo siendo impulsiva, pero dentro de las líneas de respetar tu libro. Ok, sigo siendo impulsiva, si sé que es algo que te va a dañar, no lo voy a hacer, pero te voy a dejar saber cómo me siento en el momento en que lo siento, ¿no? Entonces, vas aprendiendo, vas aprendiendo, yo soy fe creyente de que todos cambiamos, pero también sé que cambiamos cuando nos hacemos conscientes de que tenemos que cambiar. Y es que yo me vea a mí misma un día, y me vea en el espejo, y más allá de lo divina que soy. Oh, y lo molestas. No, no, tienes que verte bien. Claro, obvio. Tú pasas todo el día contigo mismo. Si tú te estás criticando todo el tiempo, así te vas a decir todo el día, ¿no? Si tú tienes una mejor amiga, y tu mejor amiga, todo el día te dice, ay, tienes el cabello horrible, y esos zapatos que tú te quedas, tú andarías con ella, y yo, bueno, míralo. Entonces, si tú te dices eso a ti misma, no quieres andar conmigo, ¿sí? Si tú me vienes al espejo y dices, ok, esto es lo que yo soy, pero esto es lo que yo soy internamente. Soy yo la persona, una persona como con la que yo quisiera estar, entonces tú dices, sería capaz yo de vivir conmigo mismo, soy capaz yo de tolerarme, entonces otra persona es capaz de verme de la misma mamá. Claro, claro. Ese es el gran valor que tenemos, lo que nosotros somos para compartir, y tú lo dices muy bien, que nosotros no sabemos. Yo estoy como en ese proceso de tener mis cargas, o más bien no tener cargas, sino viajar más ligeramente, más diviana, más en paz, más consciente de cómo fue mi vida, es lo que quiero permitir y lo que no quiero permitir. Y eso es un proceso que tienes. Eso es un proceso. Y hablamos hace, hablamos un sábado. Es durísimo, es durísimo, es durísimo porque te juzgas a ti mismo, y tú mismo te tuerces para modificarte y para cambiarte, pero está bien. Hablamos hace rato de dos cosas que me vinieron a la mente ahorita, que el dolor tiene la capacidad de transformarte. Y si hay algo que tenemos, que es un derecho universal de los seres humanos, es sentir lo que queramos sentir, y hacer lo que queramos hacer. Pero con eso viene una responsabilidad, que es hacerte cargo de las consecuencias, de lo que sentiste y de lo que hiciste, ¿no? Entonces, cuando vas creciendo, vas teniendo otras perspectivas, que te decía, en el amor, yo ahora mismo estoy abierta y buscando. Para mí es como cuando tú no te quedas en tu casa y hay un empleador que te dice, trabaja conmigo. Tienes que salir trabajando, tienes que salir a buscarlo, tienes que salir a buscarlo, y hay muchas opciones. Si tú vas a una tienda de ropa y está toda regada, y hay ropa de todo tipo, de todas las marcas, tú sabes lo que estás buscando, y tienes dos opciones, o registras toda la tienda para que tú consigues lo que tú te quieres llevar, lo que es lo que te quieres vestir ese día, o simplemente estás agotada de estar mirando opciones, ahí les dirá, ganas cualquier cosa y tenés llevado, pero no vas a ser feliz porque no es lo que estás buscando. Mínimo no te vas a poner, te la vas a poner, pero quizá no te vas a ver de la misma manera. Entonces, las perspectivas cuando cambiamos, que no vamos a hablar la palabra envejecer, no es cuando envejecemos, es cuando nos volvemos más interesantes, nuestras expectativas con respecto a las relaciones, al amor, incluso nuestra familia cambia, porque cuando tú estás niño, o joven, o adolescente, o en muchas etapas de la vida, tú piensas que tú obligatoriamente tienes que querer y amar a tu familia, porque es solamente porque es tu familia, porque es tu primo, porque es tu tío, y no es necesariamente decirte, tú te das cuenta que no, que el amor es una decisión, tú decides amar a esa persona, ¿por qué?, y entonces vienen los por qué, tú amas a esa persona. O sea, las expectativas son distintas, tú tienes una expectativa y es válido cambiar, por eso a veces dicen, no, que yo fracasé en matrimonio y después de 20 años me divorcié, no, no, no es un fracaso, ambos cambiaron. Cuando ustedes se casaron a los 20, tenían unas expectativas, unos gustos, y unas metas distintas. Y llevan 20 años juntos, entonces normales, y hay que cambiar. Entonces, claro, y si ya tú no puedes, con los cambios de esa persona, y con tus propios cambios, no son compatibles, pues mira, lo importante es que hay que ser feliz, ¿no?, siempre respetando los límites de la otra persona. Yo hablaba con alguien y le decía eso, yo por decisión elegí ser feliz, recibo el día, con todo lo que venga, todo lo bueno, todo lo no tan bueno, todo lo espectacular, todo lo tan bueno, y lo recibo como que Dios, ya sé, y quiero ser feliz, quiero tener una vida chávere, y la verdad estoy trabajando, no, iba a decir muy duro, pero estaría mintiendo, estoy trabajando, y trabajando para que eso se me dé así, porque es una decisión, la felicidad es una decisión. Y aprendiste a que no permites esto, o que no le haces esto a otras personas, o a que no van por ahí, por más deslumbrarse, tenés, deslumbrarse, deslumbrarse, pero, pues, tenos cuidado. Pero ten poco, igual cuando se está hablando de una relación, debe uno empezar a hablar por uno mismo, entonces uno también cometió errores, uno también tiene fallas, y uno también, yo era terrible. Yo era terrible. Ahí empezamos. Es el momento en que Oli se confiesa. No me dejes hablar, por favor. Habla, habla. No, 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 te escucho. Por favor, hablemos, pero hable tú. ¿Y Charla, eres terrible? Sí, no siento terrible, porque... Pero te mire, es que, es para ellos, todos me dicen, ¿qué es el terrible? No, yo era terrible, porque yo era, sigo siendo intensa, pero ya no soy impaciente. Yo era demasiado impaciente. Cuando se trata de algo que quiero hacer yo y que depende de mí, soy súper impaciente, y estoy todo el tiempo detrás de mí. Mira, mira, pero he aprendido a entender y a respetar los tiempos de las demás personas, y antes no lo hacía. Y también, pues, creo que tuve muchas inseguridades, y tú no escuchas a las otras personas, ¿no? Y te decían, ay, pero ¿por qué decías esas lindas? Ay, pero ¿por qué decías eso en serio? Ay, pero ¿por qué? Pero bueno, yo tenía luchas internas, que eran distintas, las que tengo ahora. Claro. Tengo muchas, y tal vez tengo balas, pero son de balas. Pero eran, eran luchas internas que ahora no son tontas, pero que en el momento eran muy importantes para mí. Y ahora digo, ay, ¿qué por qué sufrir por eso? ¿Yo por qué hacía eso? Pero, pero, es un proceso de cambio. Pero, eh, y soy, sigo siendo terrible porque, porque soy sumamente, soy sumamente intensa. Y cuando, y me siento orgullosa de ser sumamente intensa. Que ser terrible. Es que hemos confundido. Te sientes orgullosa de ser terrible. Es que hemos confundido, hemos confundido de intensidad con la toxicidad. Y una cosa es ser tóxico. Y otra cosa es ser intenso. Yo soy intenso porque si yo, si yo te quiero, yo, tú lo vas a saber. Lo, lo demuestras. O sea, si, si, si tú no me gustas, también lo vas a saber. Y no porque te voy a insultar, sino porque mi comportamiento hacia ti definitivamente va a tener límites distintos a otras personas con las que sí me quiero relacionar. Entonces, hay que ser intenso en la vida porque yo no sé si yo mañana voy a estar. Lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Entonces, si tú pasas, imagínate, yo conozco a alguien. Digo, no voy a decir mi edad, pero yo a mi edad. Conozco a alguien. Es cuando uno dice, ahí está, eso ya es mucho decir. Bueno, no digas eso. No lo voy a notinar, ya lo digo. Cuando, cuando tú conoces a alguien, yo particularmente, cuando yo conozco a alguien, esa persona me gusta, me encanta. Se te nota. Se me nota y lo vas a ver. Y yo no voy a esperar tres meses a saber si tú me gustas. Tú me gustas ahora. En tres meses vemos si todavía estamos prontos a otro año. Pero tú me gustas ahora. Ok. Y voy a ir encontrando fallas en ti, tú vas a ir encontrando fallas en mí. Yo las voy a tolerar, pero te las voy a decir. Mira, ¿sabes qué? Esto que haces, me hace sentir de esta manera. No te puedo pedir que no cambies, pero quiero que sepas cómo me hace sentir. Que era algo que no sabía hacer antes. Por favor, hablemos. Yo antes no hablaba. O sea, yo antes vomitaba todo lo que sentía. Ahora lo hablo, ¿no? Ok. Como me gustaría que lo hablas conmigo. Entonces, son cambios positivos. No pierdes tu esencia. Sigue siendo la persona porque creo que la esencia es algo que no pierdes nunca o no cambies nunca. Pero cambies la forma en que vives y en que manejas esa esencia de lo que tú eres. Claro. Y cada vez que tú conoces personas, te cambias por dentro. Porque te llenas, te nutres, te cambias. Ya sabes, ya no aceptas lo que no quieres. Y hasta cambias por fuera. Cuando una persona te hace bien, cuando una persona te hace bien y está rodeado a personas que te hacen bien, porque eligen a rodearte de personas que te hacen bien, que eso es otro punto que no tienes que aprender a elegir. Entonces, tú cambias también. Tú cambias porque te sientes también por dentro que eso te va rastreando hacia afuera. Es como tu alimentación. Si tú te alimentas positivamente, o sea, vamos a decirlo de manera positiva, tú te alimentas de la vibra, de las personas que tú has elegido tener a tu alrededor, eso es comida para ti y para tu alma. Entonces, es lo mismo como cuando te alimentas lo que te comes día a día, hace que tu cabello esté más bonito, que tengas, que comas así. Pero es así, es así. Tú cambias por completo y los cambios aumentan que no cambian. Qué bueno. Así es que debe ser. Bueno, este simplemente, como siempre, una opinión nuestra es rompamos círculos que no nos hacen bien. Pongamos un stop en el camino cuando sea necesario. Démonos así ese tiempo para lo que tú dices. Entonces, yo era así, no me funcionó, no era bueno, pero ahora lo estoy replanteando y estoy así. A veces tenemos que cuestionarnos porque vamos por la vida teniendo relaciones que no funcionan y es verdad que muchas veces no es tu culpa. Pero es importante que después, es como, yo lo asocio mucho con el nivel laboral. Cuando tú empiezas a entregar muchas hojas de vida y puede pasar un año y de 100 hojas nadie te llama. Nadie te llama. Realiza tu hoja de vida. Algo está mal. Cuando tú vas teniendo muchas relaciones, siempre cuando tú terminas una relación, debes cuestionarte en qué fallaste. A veces fallas en lo que haces y a veces fallas en lo que no haces, en lo que dices. Que eso es muy importante hacerlo. Porque tu responsabilidad, mi responsabilidad cuando estoy en una relación es hacerte saber cómo me siento con lo que tú haces. Tanto cuando me siento bien como cuando me haces sentir más. Claro. Si algo me hace sentir muy bien, yo te voy a decir, amor, que me hace sentir esto, gracias. Y cuando me hace algo me hace sentir mal, tengo que hacértelo saber porque la otra persona me adivina. Entonces, tu responsabilidad también no es solamente decirlo, sino no permitir que la otra persona lo haga y no permitir de ti mismo hacerlo a la otra persona. Entonces, parece muy complejo, pero creo que básicamente todas estas cosas pasan cuando tú amas. O sea, cuando tú honestamente amas, estas cosas pasan por sí solas. No las tienes que forzar. Claro. Y eso es importante. Sí, y lo decían siempre. Si algo te cuesta, es forzado, aplica para todo. Para los zapatos, para los trabajos, para las amistades, para el amor, para todo. Si algo te cuesta demasiado. La zapatilla de la serie 7. Sí. Si algo te cuesta demasiado, de pronto es que no es tu talla. Bueno, Bonnie, recomendación. Puede ser una frase célebre, puede ser un libro, una película. Así que, haznoslo sobre eso. Mira, a mí me encanta leer, me fascina. De hecho, no he visto esta película y acepto indicaciones para leer la película. Y no la he visto, leí el libro. Me encanta leer, sobre todo porque cuando tú lees, tienes tu propia perspectiva. Más allá de las imágenes, tú te vas haciendo tu película en tu mente y eres capaz, creo, que más de llevarlo a tu vida. Yo me sumerejo tanto en un libro que una vez leí un libro del lápago y yo me levantaba cada rato a tomar agua, tenía sed, tenía calor y estaba sumergida en esa lectura. Y me pasó lo mismo con este libro. Y sobre todo me pasó lo mismo porque yo he pasado por muchos procesos y me vi reflejada. Reflejada. Y estoy leyendo ahora mismo un libro que se llama Inquebrantables. Inquebrantables es un libro de mucho aprendizaje y crecimiento personal que te hace cuestionarte muchas cosas que ni siquiera tú pasabas desapercibida porque de verdad que notabas que estabas haciendo lo que estaba en ti o que alguien estaba alguna vez en tu vida. Te hace plantearte en tus propias fuerzas y tus capacidades, descubrir cosas que no sabías que podías hacer, plantearte retos que no te habías planteado y te hace formar parte de la escritura porque hay momentos en que tú llenas y escribes tus propias experiencias basado en lo que acabas de leer. Y creo que eso es lo que hace particular ese libro y me gusta mucho. Qué bueno. Entonces, recomendación de Inquebrantables. Yo les quiero recomendar obviamente esta película de la que hemos estado hablando, rompiendo el círculo y es como me afecta, como lo he hecho, que ha pasado porque es muy buena. Y quiero recomendar una película de Netflix que se llama Amor Adulto y es esa película de que en nombre del amor, qué tan dispuestas estamos a hacer cosas. O sea, en nombre del amor, qué tanto has hecho. Perdóname esa pregunta. O sea, ese es otro capítulo, pero les recomiendo la película, véanla porque seguro les va a dejar también como un mensaje. Esa es la recomendación de hoy. Bueno, ¿ya se dieron cuenta? Estamos estrenando estudio. Nos van a ver también muy seguido por acá. Hemos hecho una alianza para mejorar, para cada día llevar un poquito más profesional eso que lo estamos haciendo con el corazón, que queremos que ustedes lo reciban así. Entonces, estamos en los estudios de Alvairo TV. Va a ser nuestra casa también. Ya tenemos varias casas, como se dieron cuenta. Es muy chévere. Vamos creciendo. Entonces, vamos a tener acá el value set y vamos a hacer muchas cosas desde acá. Entonces, gracias a Alvairo TV que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a alguien por aceptar hablar con nosotros. Por favor, hablemos muchísimo. Y pues ya con ustedes solamente las recomendaciones que nos sigan, que se suscriban al canal, que nos dejen sus comentarios. Si quieren saber más de Bonnie, por favor, solo escriban, escriban. Acá le vamos a dejar las redes sociales a ella para que ustedes también la conozcan un poquito más. Y ahí vamos contando y hablando un poquito más de nosotras. Entonces, cuando yo empiece a aprender a tocar piano, el intro va a ser diferente. Y qué tiempo es, tío. Y qué tiempo. Bye, bye. Ahora por Alvairo TV, el canal del futuro Big Mall. Boutique, pasarelas, galerías y más, solo para ti. Nos distingue la excelencia. Y de Santa Clara a Miami, un programa en el corazón de Westchester, sede del villacareño ausente, para celebrar entre paisanos y homenajear a los grandes. Nuevos espacios en Alvairo TV, el canal del futuro. Alvairo TV.